Estamos creando los perfiles ICC para cada sustrato en cada una de las impresoras de megapoto. Tenemos tres impresoras CMYK, la MUTO, la Índigo y la Fónica. Cada una de estas imprimen sustratos diferentes. Entonces nosotros con este espectrofotómetro, el I1-WAN de la Greta Macbeth, hemos generado, hemos impreso los parches y los voy a medir. Y con el software me van a hacer la lectura de cada escaneo de estos 1800 parches. Entonces, una vez que os haya leído el software, me va a crear el perfil que luego le estaremos mandando a ustedes para que lo instalen en Windows o en Mac. Y así, acceden a este perfil y tengan un lenguaje de color más preciso. De antemano sepan cómo va a salir en cada uno de estos sustratos el archivo o la fotografía que ustedes nos envían. ¡Suscríbete al canal!